Soy esto, una dicha de posibles sabores. Soy aquello, un vértigo de palabras, un defensor argentino con vemente iracundia. Es en vano quien busca otro final. Mi legado es la ciencia del viento. Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. Sí, yo veré por tus sueños, el miedo no vendrá, y así sabrás lo bello que es vivir. Caer, caer, mi lágrima saldrá.